¡Hola familia! Hoy vamos a hacer unas nueces caramelizadas. Esta receta es súper fácil y súper rápida, así que toman nota porque va a terminar en un momentito. Necesitamos 200 gramos aproximadamente de aceite vegetal o de semillas. O de girasol. También necesitamos 200 gramos o 200 mililitros de agua. 200 gramos también de azúcar blanco normal. Y otros 200 de nueces peladas. En una cazuelita pondremos el agua y el azúcar. Lo tendremos a fuego medio y disolveremos bien. Una vez disuelto el azúcar añadiremos las nueces. Estas las tendremos hirviendo en el agua a fuego medio durante 5 minutos aproximadamente. Cuanto más tiempo, más dulce. Transcurrido 5 o 6 minutos, retiramos del agua y reposaremos sobre un plato. En una sartén pondremos el aceite de semillas o de girasol. Comprobaremos que el aceite está caliente sumergiendo una de ellas. Si empieza a burbujear ya podemos ponerlas todas. Este proceso es muy rapidito. Desde el momento que veáis que están lo suficientemente doradas, retiramos inmediatamente. ¡Gracias! Espero que os haya gustado. Si es así, no te olvides regalame un like, suscríbete si no lo has hecho y comparte con tus amigos en tus redes sociales. Un besito y hasta la próxima videoreceta. ¡Chao!